Ahí, ahí estamos, ahí. Todos en cada chavolo machacándonosla como un mandril, compadre. Todos debatados de la manta. Todos debatados de la justicia, ¿eh? Todos debatados de la justicia. A la segunda casa. Sin cordones, sin cordones, presiono libertad, presiono libertad. Normalmente es libertad porque sale sin cordones, sin cordones. Vamos, chavales. Ningún de pedo, hermano. En octubre vamos a hacer una gran fiesta en el metro, compadre. Todos juntos. Gracias. Gracias a los españoles, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto dinero y todo? ¿Qué vamos a hacer? Con vuestro dinero. ¡Darme pay! ¡Pay! 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 Eso siempre, eso siempre. ¿Qué? ¿Pay? ¿En carnet de coche nada? ¿O 49? Mejor. ¿No vas a tener? ¿Qué coche, hermano? ¡Pay! 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 Que si te sacas el carnet de coche, en Barcelona, hay motos que puedes coger alquiladas, eh! Con el móvil. Hay motos alquiladas, eh! Que puedes coger. Ya, escúchame, colega, yo quiero liarla, hermano. Eh, imagínate que te vas con la moto, y ahí es un feca ahí, con la moto, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, buen puto feca, con la moto ahí. Techo espalda. Techo espalda, ocho horitas, ocho horitas. Hermano, ya veréis, chavales, en octubre la vamos a liar. Vamos a asustar a todo el mundo en el scores. Desde 2011. Desde 2011. Hermano, es el calabozo principal de Barcelona. Y de ahí te llevan a juzgado, hermano. ¿Sí? Pero bueno, no pasa nada, es reglamentario, es reglamentario. Abogado privado, ¿qué, bro? Hermano, vamos a liarla a todos, chavales. Nos lo vamos a pasar también, hermano. Vamos, hermano. Para encuaya, para encuaya, cuando esté en Barcelona, te aviso. Yo te tengo que avisar cuando esté en Barcelona. Por supuesto, hermano, hermano. Por supuesto, Pepinaco. ¿Tú eres de Zaragoza, Pepinaco, bro? Yo te amo. Zaragoza, sí. Yo te amo. Ahora os llamo, ahora os llamo, chavales. Vaya, hermano. Venga. Venga, hermano. Que luego me voy a liarla, hermano. Como siempre, bro. Pero te me cuidas, ¿eh? Hermano, San Sebastián, un saludo de parte del Palancas, hermano. Escúchame. Ahí está. Tenemos pintura de todos, todos. La liamos. Todos. Y tú, Pepinaco, también. ¿Rellenas? ¿Fichas? Otro. Hermano, una de todas. Hermano, pero... Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está. Y nos vamos de putas, co. Nos vamos de putas ahí. No, yo eso no, hermano. Yo eso no, yo eso no. No. Ya no, ya no hay putas, bro. Yo eso no, hermano. Yo eso no. Ah, pues ya no, bro. Yo tengo ganas, ¿eh? Yo tengo ganas. Hay que hacerlo gratis, hermano. Venga, chavales, que vaya bien. Cuídate, si viene Sanzer, dime, bro. Ya la liaremos, ya la liaremos, colega. A ver, hermano, cuídate, ¿eh? No, 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 no Gracias.